Se hizo una jornada de arveja para promover el cultivo de arveja y bueno, fue organizada por Bioséminis, participó Rizobacter, Elinta, así que hubo, así, Stolar también, que es otra empresa, participaron empresas y algunos organismos públicos y en el caso, por ejemplo, de Aprecid, estuvimos hablando y presentando una disertación acerca de intensificación de sistemas productivos sustentables. Así que ahí la arveja entra muy bien en la rotación porque tenemos la posibilidad de incluir una leguminosa de invierno como es la arveja, que vendría a ser, entre comillas, como una soja de invierno y eso se evalúa todo a nivel de sistema. Es decir, la arveja hoy, si vos la evaluás como un cultivo único, probablemente te dé un número muy parejo con el costo que tenés para producirla. Sin embargo, entra perfectamente bien en el sistema para suplantar al maíz en un porcentaje de la dieta de los animales. Entonces, en los planteos mixtos, la arveja empieza a cumplir ese rol. Y hay un poco así de reemplazo del maíz con semilla de arveja del 30 a 40% en porcinos, inclusive hasta en ovinos se da, en bovinos. Es decir, en los planteos de producción animal, inclusive de aves, es posible suplantar un porcentaje de la dieta, que puede ser mayor o menor, con arveja en lugar de maíz. Y con la posibilidad de producirlo en un momento del año que por ahí no tenés esa posibilidad de producir algún grano para la dieta animal. Así que es un combo muy, muy interesante que ayuda a la intensificación sustentable porque diversificamos la paleta de cultivos y al mismo tiempo tenemos un nuevo tipo de grano para incorporar a la dieta, que tiene muy buena calidad de proteína, no tiene grasa prácticamente, tiene un 2% y tiene hidratos de carbono y con un perfil nutritivo de muy alta calidad. Bueno, como siempre se dice, la rotación de cultivos es importante para el suelo. ¿Qué beneficio tiene la arveja para el suelo? Bueno, tal cual como decís Maxi, la rotación de cultivos es fundamental para el suelo. El hecho de incluir a la arveja nos da la posibilidad de ampliar la paleta, diversificar en más cultivos. Así que esto es lo que estamos trabajando, lo que venimos trabajando en una mesa de arveja de la provincia de Buenos Aires, ya desde hace algún tiempo, donde participan empresas y participan organismos públicos y privados. Y bueno, ¿qué beneficios trae para el suelo? Al ser una leguminosa y tener la posibilidad de inocularlo a la arveja, eso fija nitrógeno atmosférico, al igual que la soja, y lo incorpora en el suelo. Entonces ya ahí hay un beneficio muy claro de incorporar nitrógeno atmosférico vía biológica, de una manera totalmente natural, al suelo. Y al mismo tiempo, el hecho de que haya otro sistema radicular diferente al que podemos utilizar en invierno, que los más comunes son cebado trigo, bueno, también nos aporta otra gran ventaja. Y generalmente, la arveja entra muy bien detrás de un trigo soja, es decir, haces trigo en invierno, soja de segunda, entras con arveja y a continuación vas a un maíz. Entonces hiciste una rotación de cuatro cultivos en dos campañas. Y bueno, eso realmente es muy, muy interesante para el sistema productivo porque le da mucha sustentabilidad. ¿Para el productor que opte por la arveja, tiene algún sobrecosto en lo que es maquinaria de siembra, de cosecha? No, no, no. La realidad es que puede utilizar la maquinaria, es muy similar a lo que sería una siembra de soja, se utilizan más kilos por hectárea y después la cosecha, bueno, se hace como una cosecha, hay que regular la máquina, ese tipo de cosas, pero la realidad es que hoy el paquete tecnológico que tenemos y que conocemos se adapta perfectamente bien a incorporar la arveja como cultivo. ¿Qué manifestaron los productores ante esta situación? No, la verdad es que muy buena respuesta de los productores porque hubo una afluencia de público muy interesante, alrededor de 70 personas, de un tema muy específico como arveja. Así que realmente me pareció muy, muy interesante esta propuesta que hizo Bioséminis, porque Bioséminis es un semillero que está acá en Chacabuco y está trabajando en la, precisamente la selección de arveja y la multiplicación. Así que, bueno, me pareció realmente una propuesta interesante y muy buena respuesta del público. Vino gente de otros lugares, de otras provincias, la verdad que llamativo, pero bien, bien.